Y yo, te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Y yo, me fuiste dispuesta a tus pies Y tan solo con descripción me has pagado Pero ahora ve, si una vez dije que te amaba Hoy me haría el tiempo Si una vez dije que te amaba Yo sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No, no vuelvo a seguir Ese error es cosa de ayer Oh, y yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Y yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con descripción me has pagado Pero ahora ve, si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No, no vuelvo a seguir Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No, no vuelvo a seguir Ese error es cosa de ayer No, no vuelvo a seguir